Bueno, pudimos establecer quienes eran los referentes genuinos, digamos, del barrio que tenían y que representaban las necesidades que existen en el barrio Tova, de la zona oeste de la ciudad. Trabajamos conjuntamente con la subsecretaría de Hábitat, con el desarrollo social de la provincia también y pudimos tener un diálogo que nos permitió avanzar en algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión de fondo, que es las necesidades sociales que hay en el barrio, despejando también grupos que querían aprovecharse de las necesidades reales que hay en el barrio para, obviamente, generar una oportunidad de negocio y esto nos permitió despejar quiénes eran los interlocutores y qué necesidades querían transmitirnos y qué demanda hacernos llegar tanto a provincia como a la municipalidad. ¿Cuál es el reclamo de estas familias concretamente? El reclamo genuino, ¿no? Porque, evidentemente, cuando hay una situación así, más allá de que haya vivos, que se aprovechan políticamente de la situación, hay familias con necesidades reales. Sí, eso es lo que nosotros queríamos tener bien claro y a las personas que recibimos son los con los que hablamos ya desde el día domingo, que empezó la toma y que conocíamos que son vecinos que tienen una demanda genuina. Después, obviamente, se fueron sumando distintos grupos que le quisieron poner otro cariz al conflicto, pero bueno, hoy fue una reunión positiva donde pudimos poner, separar bien quiénes son los que tienen la necesidad, porque ustedes saben, que esto lo ha dicho muy bien el Intendente, que nosotros no vamos a negociar ni a dialogar con aquellos que quieran aprovecharse de las necesidades de la gente que está en los barrios más vulnerables. Por lo tanto, hoy pudimos armar una agenda de trabajo que tiene que ver con armar un listado, un relevamiento de los vecinos que tienen situaciones de emergencia habitacional en el barrio. También le comentamos cuáles son los proyectos que estamos teniendo como ciudad en el barrio Toa, que tienen que ver con mejora del acceso al agua y también con algún mejoramiento de la infraestructura en general del barrio. Así que bueno, pudimos charlar y conversar y nos trajimos también esta idea de poder ver caso por caso, familia por familia, porque claramente que no todas las familias tienen las mismas necesidades y para hacer un trabajo serio necesitamos poder entrevistar y dar resoluciones a cada situación. ¿Cuál va a ser la solución concreta? La pregunta es concreta. ¿Cuál va a ser la oferta para estas familias? Sí, lo estamos trabajando. En principio la idea tiene que ver con poder... Algunos tienen situaciones sociales urgentes. Nosotros tenemos un programa de emergencia habitacional que tiene que ver con gente que necesita resolver su situación habitacional en el corto plazo, o sea, de manera urgente. Y eso es lo que vamos a empezar a entrevistar a partir de la semana que viene. Después hay situaciones de fondo que tienen que ver con familias que tienen problemas respecto a que son muchos habitantes en un solo espacio. Y vamos a facilitarle el acceso a los programas nacionales que tienen que ver con mejoras de edilicias, con acceso a infraestructura, como es el programa Mi Pieza del Ministerio de Infraestructura de Nación. Y también la posibilidad de acceder a distintas formas de los programas de vivienda que tienen tanto Nación como Provincia, donde la gente, bueno, ellos se comprometieron a poner una cuota que, bueno, para eso hay programas y que puedan las familias sumarse a esos programas habitacionales. Bueno, muy bien. Seguimos entonces este tema grave. Hay muchas familias en situación gravísima. La demanda seguramente se va incrementando. ¿Es así en general? Digo, no solamente las situaciones de vivienda, sino las demandas al municipio en estos últimos meses en donde tenemos una inflación que ha superado todas las expectativas y se espera lo mismo para este año. Sí, la situación social es muy compleja. Nosotros lo teníamos claro que con la pospandemia la cuestión social iba a manifestarse distintas cuestiones, desde lo alimentario, desde cómo impacta la inflación en los bolsillos de todos los sectores y también lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, las dificultades para alquilar, las dificultades para... Y las familias terminan viviendo todos en una misma vivienda, varias familias. Entonces eso genera conflictividades también. Por eso hemos reforzado todo lo que tiene que ver con las políticas sociales desde el municipio y también hemos reforzado lo que tiene que ver con los programas de emergencia habitacional. Y sabemos que hay barrios que son priorizados. Obviamente esto lo hacemos dentro de un marco donde estamos avanzando con los proyectos de urbanizaciones como el caso de Villa Banana, el caso de Nuevo Alberdi, el caso de Cordona, Yacucho, Tablada. Estamos gestionando recursos para que a la ciudad de Rosario lleguen todos los programas de urbanizaciones y claramente que el barrio todo es un lugar donde hace muchos años que necesita reformas estructurales y en eso estamos avanzando conjuntamente a través de gestiones con provincia y con el gobierno nacional. Nicolás, Janeloni, gracias por el contacto con la primera edición de Somos Noticias.